¡Vamos, vamos rojos! ¡Vamos con tu fútbol! ¡Vamos con tus doles! ¡Los cochabambinos tienen un campeón! Si llegamos a los 1000 seguidores antes de mi cumpleaños yo me raparé todo el cabello Todo esto me raparé completamente ahí quedaré completamente rapado Así que llegamos a los 1000 seguidores antes de mi cumpleaños que es el 31 de agosto Así que yo creo que se puede lograr ¿no? Estamos a menos de 200 ya Cada día aumentamos más así que se puede ¿no? Bueno, este video va a tratar de las molestias de la hinchada hacia Portugal Hacia Renan Quiroga y hacia las palabras que dijo nuestro presidente Grube de Vargas Esa tarde en el día de hoy Primero vamos a hablar de Grube de Vargas El Grube de Vargas mandó un comunicado a las diferentes páginas donde decía lo siguiente Buenas tardes hinchas, bueno es frustrante, es doloroso ver una derrota del club A esa situación tenemos que remontarla, esa situación tiene que mejorar y cambiar por bien el equipo Lamentablemente no se pueden tomar decisiones apresuradas con respecto al DT Portugal No se pueden tomar decisiones tan apresuradas, hay que ver con el tiempo que pasará Respecto a las agresiones hacia el DT Portugal dijo que no puede él creer que un miembro del club sea agredido A él no le parece justo que un miembro del club sea agredido, sea utilero, sea DT, sea jugador A él no le parece nada justo que sea agredido un miembro de su plantel, de su equipo Bueno, respecto a esas palabras más que dijo el presidente Grube de Vargas Básicamente mencionó que a Portugal no se lo va a sacar Que le pareció muy injusto lo que le tiraran botellas, las quejas y todo eso Bueno, las quejas no, la agresión que recibió, mejor dicho la agresión que recibió Le pareció injusto y que hay que mejorar eso, que hay que mejorar un poco eso Son más personas y cada quien se equivoca Respecto al tema de Portugal, yo ya lo dije en el directo ayer Yo estaba de acuerdo con esa gente que le tiró esos objetos a Portugal Por el simple, por el simple, pero por el simple hecho de que Venimos de 10 de partidos, ya son 9 jornadas Donde ganamos uno, perdemos otro, ganamos uno, perdemos otro, empatamos Y creo que la estabilidad del equipo está flackeando pero jodidamente en tema defensivo En tema anímico, en tema de plantel Muchos seguidores me comentaban, bueno un seguidor me comentó Que le podrían estar haciendo la camarilla al directo a Portugal Para votarlo, para que se vaya del equipo Y una cosa, si eso fuera verdad, cierto Yo creo que primero que nada sería ahorita imposible que lo voten Por el simple hecho de Libertadores Por el simple hecho de que Lo que escuché hoy día en la tarde de una página de Facebook De Gay Over Deportes Que estaban entrevistando a Pochi Chávez en conferencia de prensa Este sujeto de esa página Que estaba comentando lo de las conferencias de prensa de Pochi Y de Ortiz Comentó que la cláusula de rescisión de contrato de Portugal Es de 150 a 200 mil dólares Esto no lo confirmó Esto él lo dijo porque lo había escuchado O sea es como que lo escuchó de alguien Y ese alguien le pasó el dato a él Y él lo comunicó, ¿no? Él dijo aproximadamente su cláusula de rescisión Para que rompa contrato es de 150 mil a 200 mil dólares Caso contrario, si el club lo quiere votar Tendría que pagar esa cláusula O por lo siguiente tendría que pagarle todo su sueldo O sea todo su trabajo hasta diciembre que vence su contrato, ¿no? Así que el club está en las cuerdas Ahorita el club con el tema de Portugal Digámoslo por así que Portugal tiene Ahorita amarrado, amarrado al club En ese sentido lo tiene contra las cuerdas Porque si lo quieren votar Le tendría que pagar esa suma O la suma que sea Para que se vaya, ¿no? Y aparte de eso No creo que lo voten ahorita a esas alturas A menos de una semana con Boca Para jugar Con partidos de por medio de la liga, ¿no? Y con un nuevo DT que venga No, ni cagando O sea, seamos realistas muchachos Queremos al club Amamos al club Pero como ayer discutí en una página de Vizermán Sobre ese tema Cualquiera puede ser técnico Y decir Yo metería este Yo metería dos delanteros Pero Si viene un nuevo Y Pongámoslo así Se le toca jugar con Bolívar Y pierde ese partido 5 a 0 Lo vamos a hacer mierda Al DT Porque el DT Es el que ha planteado el partido No es el que ha hecho la formación Y ese DT nuevo Tal vez no lo conoce Pues ni al 10% Pero igual nosotros Le vamos a echar la culpa, ¿no? Así que Por ese sentido Es de que al DT Portugal No lo van a votar Van a esperar a Libertadores Van a esperar a qué pasa con él Dependiendo de eso Ahí lo van a Ahí lo van a votar O lo van a mantener Muchos decían igual que La filosofía de Grover Vargas Y de la dirigencia Es que se repita Lo que pasó con Mosquera Que Mosquera ganó partidos Y todo eso En Libertadores Y nos llevó hasta octavos Perdón Hasta cuartos Yo le quiero decir Al señor A los señores Seguidores Y a las personas Que comentan eso De que Puede pasar No lo niego Puede pasar Pero es muy complicado Tenemos de por medio A un Boca A un Tolima A un Paranaense Y a un DT Que hace rotaciones No es como que Tiene un equipo ya definido Así que es muy difícil Ver que A un equipo Grita sólido Ojo No dudo que veamos A un Vicermán Totalmente diferente En la Copa Libertadores No lo dudo Pero de lo que sí dudo Es del planteamiento De Portugal De lo que él proponga Él igual dijo En una conferencia De prensa Pos partido Al terminar El partido Dijo Que De los De los once Que metió En ese partido Como vira Seis Iban a ser tomados En cuenta Ya para La Copa Libertadores Para el partido Inaugural Así que Hay que ver Hay Hay copos Todavía para ver Hay cositas Para arreglar Y la Copa Libertadores De promedio En menos de siete días Así que sin más Déjame tomarle like Si te gustó este video Suscríbete para más Muchísimas gracias Por tu apoyo Se me hace un beso Un abrazo Bye bye